La vida es injusta Pero desde que no estás no sé si ya me he perdido Y me duele pensarlo, me duele aceptarlo Que ya tú no estás, que no volverás Me duele, me duele en el fondo de mi corazón Me duele y me quema tener la ilusión y no la razón No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas Así me es mi corazón No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas Así me es mi corazón Aconte a Dios que te vaya bien cuando te marches contigo mi corazón se irá como las olas Arrastra todo al inmenso mar Sin mil lágrimas te llevarán Yo también quisiera hablarte Yo también quiero abrazarte Pero no, 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 el destino no se paró Me duele tener que atender una llamada donde dice que quieres oír No, 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 no yo a mi corazón se ha rendido Se encuentra destruido Todo por confiar en ti Mi vida entera te lo de Yo sé que no soy perfecto Que me sobran los defectos Pero tengo una virtud Es que a cualquier que sea quien eres tú No tengo todo lo que quieres dar en esta situación Deberé alejarte, me manchita el corazón Yo sé que a ti te gusta como te hago el amor Pero todo terminó, te amo, te digo adiós Mami no vuelvas El amor que había una vez ya se fue a morar Juré que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Yo no soy de mi sueño, no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y fallé de nuevo A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si no vuelves a pasar me muero Oh-oh, uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo Fallar en el amor Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor A cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Wine and wine, wine and wine, wine and wine You gotta be singing mama Can't you dance, can't you dance, can't you dance Tú me gustas mera Wine and wine, wine and wine, wine and wine You drive me crazy mama Can't you dance, can't you dance, can't you dance Ya te lo puedo negar Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar Hablando de amar earás perdonar Palacio exclusivo Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Hoy de hoy, hoy de hoy, hoy de hoy You got me singing mama Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Hoy de hoy, hoy de hoy You drive me crazy mama Y nada te lo pago negar Digo, pensalú, with the orphans Simply, we're the best Meet the producers, Lincoln, Rowling, A&X Lady, naughty nut, naughty nut, naughty nut Naughty nut, naughty nut, naughty nut We the orphans Simply, we run the show Matter of fact We the show We run the industry You heard El orfanato